El avión Solar Impulse se desplaza rumbo a Abu Dhabi en la última etapa de su viaje para sincurnavegar la Tierra. El avión despegó este domingo del Cairo, capital egipcia, en su última etapa para regresar a los Emiratos Árabes Unidos, país donde comenzó su periplo alrededor del mundo el 9 de marzo de 2015. La aeronave impulsada por energía solar es pilotada en esta ocasión por Bertrand Picard, quien se espera aterriza en Abu Dhabi tras un vuelo de 48 horas, tuiteó el centro de control de la misión. La aeronave llegó al Cairo el 13 de julio, procedente de Sevilla, en España, conducida en esa etapa por el piloto suizo André Boschberg. Picard y Boschberg se han tornado volando el avión impulsado por energía solar. El aparato pesa 1.5 toneladas, mientras de un extremo al otro de sus alas mide 63 metros. Está hecho de fibra de carbono y es apodado Paper Plane. Los internautas pueden seguir en directo este periplo, cuyo objetivo es promover el uso de energías renovables gracias a cámaras instaladas en la cabina, en la cola y bajo las alas del avión. Los fundadores del proyecto Solar Impulse prevén que el avión viaje alrededor del mundo para promover la conciencia sobre la energía renovable y sostenible, para ahorrar combustible y proteger al medio ambiente. El Solar Impulse no es el primer avión que utiliza la energía solar para volar, pero sí es la primera aeronave capaz de mantenerse en el aire también durante la noche, utilizando solo la energía almacenada durante el día. Además, se trata del avión más grande construido con un peso tan bajo. Notimex.